Estamos escuchando a Blues del Sur y están aquí con nosotros esta noche Están con sus instrumentos Están Marcelo Marín, Matías Fernández y Hernán Harlein ¿Sí? ¿Dijimos bien? Bueno, están aquí entonces, nos acompañan Blues del Sur ¿Cómo andan muchachos? ¿Bien? ¿Buenas noches? Muy bien, muy buenas noches, muchas gracias Bueno, un gusto enorme, ¿eh? Bueno, y los queremos escuchar primero y después conversamos Bueno, dale, vamos Para arrancar una de Blues del Sur cantando, tocando en vivo en la radio Bueno, muy bien Vamos a hacer un tema que se llama Fiebre Y que guapo, dice algo más o menos así Te sufriré en la puerta del bar Como habíamos quedado ayer No llegan de los que ya no hay más San Juan, tres, siete, ocho, seis Se hace larga la espera De todo algo de comer La noche corría Terminó también Tres cuartos de la casa De la casa, 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 del caballo Freitas con aceite de combustible De la casa, del caballo Tú miras en su señor Que no voy a terminar Otra vez Música Una se dejaba caer El brillo del amanecer Y una voz en mi interior De mi evito silencio No era mi corazón Ni de mí Música Música Fiebre Por vos solo tengo fiebre 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 Y mi evas en mal Te pongo meto en 42 Noche de blues Miércoles de blues Con blues del sur Muy bueno muchachos Bien, bien Estas son todas canciones propias Si, si, tenemos un auditorio muy grande Que han dejado sus risas Y sus aplausos grabados Muy bien, muy bien Si, si, pues si no No entrábamos todos Y estas son canciones todas de ustedes Son todas canciones propias Canciones tuyas Si Y como se forma blues del sur Como se forma Como se integran Como es la historia de ustedes A ver Hace un poquito más de 20 años Me junté con otro guitarrista En Dog Sud En un kiosquito En el fondo de un kiosco Nos juntábamos a tocar Mientras al mismo tiempo Atendía el kiosco Fueron hasta el día de hoy Pasando un montón de cosas Miles de formaciones El nombre refiere Más allá de esa cuestión geográfica Al sur del mundo Más que nada Y empezamos haciendo Formatos más tradicionales Bueno, como este de recién ¿No? Este De blues Y ahora estamos Como en un plan Más moderno Y más rockero también Pero siempre temas propios Claro Siempre tratando de componer Y contar historias propias Es bueno tocar con un kiosquero ¿Viste? Porque además te fía ¿Viste? Tomas de arriba Era un kiosco especial ¿Si? Si No entremos en detalles Claro El contexto era complicado Era un barrio bueno Claro ¿Y ustedes son ahí De todos de zona sur? No No, en realidad El dueño del kiosco Che que ruido El ruido de la silla sale ¿No? Si, por supuesto No pasa nada No pasa nada En realidad Esa es la silla Que le ponemos A un invitado A quien querés que la pase mal Para que tenga vergüenza Claro Te tocó a vos Está muy bien Está muy bien Interesido No Le miento a la gente No es la silla Son mis articulaciones Los días de humedad Tengo ese problema En la rodilla Igual que Anita ¿Qué culpa tengo yo ahora? No, no Porque me habías contado Pero bueno Salgamos de este momento No, nosotros dos somos de vuelo Desde Villeburquiza Ya estamos medio desparramados Pero refiere al sur del mundo Más que nada Armamos la banda En un momento Donde venían muchos Artistas de afuera A tocar Y medio que no podían creer Como tan lejos De la raíz Y de la cuna del blues Se tocaba blues Y muy bien En esa época Bandas como Las Nuevas Galas La Mississippi Los Memphis Las Black and Blues Y también dentro de los shows ¿Meten algún cover? ¿O son todas canciones tuyas? Muy poquito Nosotros tenemos como una especie De fetiche Que es tocar cada tanto Un tema de los redondos Por ejemplo Que no tiene nada que ver Con el estilo Sí Pero No hacemos ni En general Covers de Papo De Memphis De La Mississippi En general no Porque nos parece Estar recontrahecho Y además Las bandas tributo Seguramente lo hacen Mejor que nosotros Nosotros somos una banda De temas propios Claro Pero de vez en cuando Agarramos Ella debe estar tan linda Tocamos el otro día Que se yo De los redondos Hacemos alguna cosa así Pero que sea medio raro Y no me acuerdo Alguna cosa Ya sabemos De hecho No me acuerdo bien Pero hemos hecho Algunos covers Medio raros Vamos a las bandas Vamos a las bandas Una vez hicimos el 38 En swing Bueno Es para ir jugando también Atrevido Para no aburrirse Sí Nosotros nos divertimos Y la gente No se debería preguntarle Bueno Están tocando Hay público de blues Hay lugares para tocar De blues De rock Sí Mirá Lugares para tocar Hay no tantos Como debería Me parece Hay muchas más bandas Que lugares para tocar Y Las condiciones En las que se toca Tal vez no son Las mejores Sobre todo Las bandas Que venimos Del under Las bandas Grandes También tienen Problemas Para tocar Y Bueno Nosotros venimos Tocando Bastante Por suerte Tenemos 3-4 lugares En capital Que sabemos Que se puede Tocar Que es Arreglos dignos Tratan a la artista Como artista Y eso No es poco Hace poquito Tocamos en el bardo En la calle Conchabamba El 700 Que es un lugar Maravilloso Para Tanto para el músico Como para el público Estuvimos en el teatro Y también Que está muy interesante Ahora vamos a estar tocando El 18 de septiembre En La Plata En un lugar Que se llama Rey Lagarto Que lo maneja Se llama Maldito Blues Club Que es un grupo de gente Además de aficionados Al estilo Super copados En el armado Y en producir fechas Hemos Teloneado artistas Internacionales También Bajo la organización De ellos Y todo eso Así que el 18 de septiembre Vamos a estar ahí En La Plata Y el 24 El jueves siguiente A esa fecha Con Blues en Movimiento Que es otra institución Que también arma Un montón de movidas De blues Y banca mucho La movida De blues de acá Así que participan En la oreja negra En la calle En Piarte Igual todo eso Perdón Para toda esta nebulosa Que tengo yo Cuando digo Las direcciones Y todo En Facebook Los pueden buscar ¿No? Ahí está Los pueden buscar en Facebook Facebook Blues del Sur O www.bluesdelsur.com Ahí está toda la data Mucho mejor Que lo que acabo de decir Un gusto enorme Recibirlos acá en el programa Y bueno Queremos escucharlos Para la despedida ¿Con cuál? Vamos a hacer una Que habla de la vida De Matías Se llama Los abogados De mi ex mujer ¿Y porque se separó O porque es abogado? No, porque es así Las dos costas Las dos costas En ratos libres Es abogado Viene medio flojo De papeles Igual Pero bueno Nada No importa No te quiere ganar Y listo ¿Hay alguno de la banda Que se ha dicho Lo que está de moda Hacerlo? No No, pero lo estábamos pensando No sé si al physique du roll Pero teniendo en cuenta Lo que hay Pueden mejorar Creo que tenemos chances Pueden mejorar un poco Están muy mejorados Les digo Pueden subir la vara Muchachos Vamos Luz del Sur No, no puedo decir Es tiempo Es tiempo Es tiempo de tocar Claro Si, si Disculpe si no tengo Nada más para ofrecerle Que este par de zapatos Que el año se compreses Señor ladrón No se me iba a ir Los abogados De mi ex mujer Lo siento mucho Los abogados Llegaron antes Que usted Disculpe si no tengo Nada más para ofrecerle Unos platos rotos El recuerdo Beso a Dios Señor ladrón No, 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 no Los abogados De mi ex mujer Lo siento mucho Llegaron antes Que usted Tal vez podamos llegar Para un arreglo Sin volar Unamos fuerzas Contra el mismo mal Usted tiene el arma Yo tengo el plan Esto es así A veces no se puede elegir Nada personal Pero hay que sobrevivir Disculpe si no tengo Nada más para ofrecerle Este gollar vacío Si hasta el perro se llegó Señor ladrón No me lo imagino Los abogados De mi ex mujer Lo siento mucho Llegaron antes Que usted Nunca he sido un velador Ni lo volví a ser Puedo hacer una excepción Portón negro Pasillo al fondo Guarda con el perro Que es mío Trátalo bien Por favor Trátalo bien Mi perro No tiene la culpa De nada Mi mujer Mi mujer Perdón Ella debe estar Como un abogado No sé Vos fijate Esto es así Es algo muy personal Para sobrevivir Es algo muy personal Para sobrevivir Blues del Sur Esta noche con nosotros Muchas gracias muchachos Por venir Un gusto enorme Blues del Sur Visitándonos En la noche de Ahora sí A la noche de